El alcalde José Fernando Sánchez Bódalo era este año el encargado del pregón de las fiestas del barrio de Santa María. Acompañado por el equipo de gobierno casi al completo y otros responsables municipales, Sánchez Bódalo se dirigía a los vecinos del barrio haciendo un emotivo repaso por la historia del mismo y su relación con sus vecinos desde que tomase parte en la vida política primero como concejal y más tarde como alcalde de la ciudad. Recordó especialmente aquel fatídico mes de mayo del año 2007 en el que esta parte de la ciudad fue una de las más afectadas por la riada y agradeció la confianza y la colaboración de todos los vecinos de este barrio en unos momentos tan complicados. Después de esa experiencia, que personas que habían sufrido, que has desalojado de su vivienda a medianoche, que han tenido daños en sus bienes y en sus viviendas, lo más preciado para una familia trabajadora, que te agradezcan el trabajo, te feliciten y te den ánimo, comprenderéis que es de esas sensaciones que uno guarda para combatir los peores momentos. Una ocasión para echar la vista atrás, también para recordar cómo estaba el barrio cuando celebraba sus primeras fiestas en 1985 y cuando era un barrio de las afueras de la ciudad, sin apenas servicios, que en poco tiempo contará con un nuevo colegio, el número 9, un instituto de enseñanza secundaria, el Juan Bosco, un pabellón polideportivo multiusos, un centro de atención a la infancia y una residencia para enfermos mentales. Un barrio que dejará de ser un barrio del límite y pasará a ser un barrio puente entre la zona turística de la ciudad y las nuevas zonas residenciales y de servicios. Ahora el límite de la ciudad ya no es la carretera ni este barrio, sino un arroyo transformado en un parque lineal que es un pulmón de vegetación en un nuevo límite de la ciudad. Fijaros, hemos hecho un viaje desde la periferia al centro. Es lo que hemos hecho juntos durante este tiempo. Tras el pregón venían los espectáculos musicales y para los más pequeños se habían instalado numerosas atracciones que convierten estas fiestas de barrio en una pequeña feria. El presidente de la Asociación del Barrio de Santa María invitaba a todo el pueblo a participar de sus fiestas que se prolongarán durante cuatro días. Para mí, socios del polígono del Barrio de Santa María es alcazar entero, son todos. Quiero que venga el Porvenir, quiero que venga el Santo, quiero que venga el Arenal, quiero que vengan todos y que de una vez por todas se terminen las polémicas que existen, desgraciadamente, porque quiero a todos y espero que todos nos quieran a nosotros. Entre los artistas invitados a estas fiestas están Beatriz Librado, Natalia García, Ana María Puente y Óscar Recio. También habrá un certamen de bandas de tambores y cornetas y una actuación a cargo de la Escuela de Danza de Alma María García, así como una representación teatral de los propios vecinos del barrio, dirigidos por Pilar Maldonado.